Bienvenidos a mi canal, emprendiendo un nuevo viaje Esta vez estamos yendo a Laguna Brava Con sacuchito en mano, de huevo, que es mi preferido Y les voy a mostrar lo lindo que es este paisaje, miren El camino por acá es hermoso, porque estamos entre las sierras Con esa cuchilla Entre las sierras que comparten la ruta para ir a Tandil Entonces es muy lindo, se los voy a mostrar Y cuando el corazón garopa fuerte, déjalo salir Mocaine, piquing Y tosca, es una papa frita Es una papa frita, tremendo Olor a smileys La fritanga Que vista que tienen, eh La papa sale feliz Colcarse de Fangio Frito Correcto Vol logging. Olor a dejije Levante Que vean Feliz Tal Al jugar El mujer Bueno, ahora estamos caminando en la reserva natural de Fangio. Está bastante empinadito, así que me estoy quedando sin aire. Muy lindo. Suba, suba, todo en su vida. Reserva natural de Fangio. ¡Uy! ¡Torre vino! ¡Uy! Hay vacas. Vamos a la cuevita. Este es el autódromo de Fangio. Bueno, pos caminata, yo tengo un hambre feroz y me parece que vamos a ir a comer un sanguchazo, así como escuchan. ¡Sanguchazo! ¿A dónde? Al cruce. ¿Qué pasa? Nadie te va a robar la viandita, ¿eh? No, no, estaba guardiando la heladera, ¿sí? Me amó. El cruce. Gran lugar. Ahí estamos. Gracias. Tranqui. Matambre y queso. Viene partidito al medio. Uy, qué quilombo de alir esto, pero... Ah, mirá lo que se... A ver, ayúdame. A ver ese. Con una mano se complica. Mirá lo que es esto. Una belleza. A ver, abrí, abrí. No, no, tremendo. Esto es matambre y queso. Vamos a comer. ¿Cómo es esto? Muy bueno. Hace una cara este amor, ¿no? Bueno, sobró un poco y nada, ¿eh? Estaba delicioso. Por favor, miren el perrito de ahí afuera. ¡Como! Y ahora venimos a la panadería, pastelería, como antes. Postres alfajores. Vamos a ver qué vamos a deleitar. Obvio, el famoso postre de Balcarce. El brazo gitano. Ahí hay unas colaciones, por lo que veo. Vamos, vamos a entrar. Qué colorcito. Ay, mirá. Están las cositas. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí. Está bien. Vamos, por favor. ¿Qué es lo que se da en ese entreguérico? ¿Qué? El brazo gitano es crema y antillí de las dos. Sí. Y este es una base de colcholó húmedo, donde se desechan y más antillí por cartellillas. Ah, porque lo llevan. Eh, ahí nos vamos. Qué fila de tractores. Pasa el azul. Ahí hay nenitos adentro. A ver, y ahí viene el rojo. El turno de los rojos. A ver, avanzó un poquito. El azul. No pasamos más, ¿eh? Maranja. Ahí viene uno negro. Sin trompo. Ahí viene. Agricultores unidos va al carcer. Desfile. Mucho tráfico, che. Vamos, vamos. El desfile ha llegado. De todos los colores. Azul. Amarillo. Amarillo. Rojito. Amarillo. Verde. Los tengo pegaditos. Ah, mamacita. Miren qué cacho de rueda. Miren. 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 Uy. Jodir. Qué suerte. Qué suerte. Qué suerte. Sonmeca. Ese chiquitito. Pip, pip. Qué cantidad, ¿eh? Uy. Mirá. Nosotros habíamos visto solo un par. Mirá este chiquitito. Agricultores de Valcarce. Aro, aro, aro. Se agarra el nene. Ay, qué amor. ¿Cómo es la torta? Por dentro. Vamos a probarla. A ver. Uy, qué suspiro. Qué pinta, ¿eh? Uy. Ay. Vení, vení. A ver, a ver. Mmm. Debo admitir. Ay, miren lo que es este perrito. Estás muy buena. Hola. Vení. Vení. Ay, nos extrañaste, ¿no? Ay, miren lo que es. Hola, cachorro. No, torta no. Estás mojado. Gusto. Me quiero robar la torta, Gusto. Debo admitir que está muy buena, ¿eh? Cero expectativas le tenía. La verdad le pondría a puntaje... ¿Qué le ponemos? ¿7, 50? ¿8? Ay, cerró. ¿Qué le pondrías? Está humedecito encima, está... No, bastante buena. Hermoso, miren la vista. La verdad le pondría a puntaje... ¿Señor, miren la vista tal vez? ¿Señor, miren la vista tal vez? ¿Señor? ¡Suscríbete al canal!